Si no la quería Por eso fue que me dolió así perder Es que la amaba tanto, es que la quería yo tanto Por eso fue que me dolió perder Si no la quería yo la amaba tanto Que por eso fue que me dolió tanto Como no me dolió así de veras que yo la mafa la quería tanto Por eso fue, si por eso fue Que me dolió tanto, pero ya también Si es que la amaba tanto, si por eso fue Que me dolió así Me dolió tanto, es que la amaba tanto Que me dolió así La cariña Que me dolió así